Un muerto, dos heridos y un capturado dejó celebración del Atlético Nacional en Valledupar. La víctima que recibió cuatro apuñaladas en el tórax fue identificado como John Martín González Carval. La celebración del Atlético Nacional cobró la vida de un joven de 24 años quien resultó herido en cuatro oportunidades con arma blanca. El hecho que también dejó dos personas heridas y un capturado se registró en la calle 9 frente al establecimiento 315 ubicado sobre la avenida Simón Bolívar de Valledupar. La víctima fue identificada como John Martín González Carval quien tras estar involucrado en una riña que se fomentó por la celebración del Atlético Nacional resultó lesionado en el tórax. Siendo trasladado al hospital Rosario Pumarejo de López en donde falleció horas más tarde debido a la gravedad de las heridas. Por otro lado, los heridos responden a los nombres de Yeiner Daniel Urina Banegas de 15 años quien presentó una herida con arma traumática en la pierna izquierda. Siendo trasladado al centro médico en mención. E Iván Alfonso Tobar Galván de 23 años quien fue trasladado a la clínica Laura Daniela de Valledupar puesto que presentó una herida por arma de fuego a la altura del glúteo derecho. A Tobar Galván las autoridades manifestaron que se le incautó un arma traumática con la que al parecer hizo varios disparos lesionando al adolescente Yeiner Daniel. Por lo anterior, Tobar se encuentra en calidad de capturado en dicha clínica. Coren Seguridad Vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.